Instalaciones de American University, foto, The Washington Post. La American University cerró las instalaciones de su campus este miércoles en medio de informes de un intruso armado. Informa la institución a través de su cuenta de Twitter. Informes de intrusos armados cerca del campus, escribió el Departamento de Policía de la Universidad en Twitter. Cierre las puertas y aléjese de las ventanas. Si está afuera, salga de la escuela de inmediato, destacó, Aualer, Lockdown Continues, Investigation On-Going. Technically su delayed previous email alerts, now resolved. Continued to shelter in place, American University Police, arroba Americano Police, julie 18, 2018. Las autoridades recibieron una llamada sobre una persona que estaba armada con un arma de fuego cerca de la una de la tarde. Según la policía de DC, el informe no ha sido confirmado de inmediato, dijo la policía. La universidad que se localiza en el noroeste de Washington emitió un tuit informando que el campus y la policía del distrito estaban llevando a cabo una búsqueda de edificio por edificio. Con información de The Washington Post B.